Esta ley tiene el potencial de impulsar la economía digital, mejorar la eficiencia de los servicios públicos y empoderar a los ciudadanos al proporcionarles un marco legal claro para la innovación tecnológica y la seguridad digital. De hecho, hoy quiero anunciarles que uno de sus artículos va a recoger la creación de una red de asistencia para la realización de trámites digitales. Vamos a ser la primera Administración en España en hacerlo. Eso nos va a permitir constituir una red que pretende asesorar, asistir, atender a todos los ciudadanos, a todos los colectivos, a las pequeñas y medianas empresas para desarrollar cualquier trámite digital.